Hola, ¿cómo están? Seguimos pues aquí presentando el equipo Munay, supremamente felices, nos sentimos bendecidos, nos sentimos, mejor dicho, amados por el universo con estos regalos que nos va mandando, ¿cierto? Ya conocieron a Daniela, ya conocieron a Adri y ahora es el tiempo para que conozcan a Laura. Una mujer completamente coherente, íntegra, estudiosa, no se alcanzan a imaginar lo estudiosa y juiciosa que es. También ha compartido pues conmigo los talleres y llevamos pues bastantes añitos juntas caminando este tiempo. Laura va a ser la encargada en el equipo Munay de trabajar todo lo que está relacionado con el femenino mágico, para que aprendamos a sanar ese femenino, a conectarnos con el femenino, a trascender toda la información del linaje, a sanar el útero, a aprender a crear y a gestar conscientemente nuestros sueños, deseos y anhelos. Entonces les presento a Laura y a ella les va a explicar con más claridad. Hola a todos, estoy muy contenta de saludarlos, como Nati les contó, yo soy Laura Durango, llevo muchos años estudiando con Nati y además de eso pues he estudiado otras cosas que integro pues como a mi proceso y a mi información. Estamos muy contentos de hacer este proyecto, de poderlos acompañar, es un camino de descubrimiento a través de lo que yo he vivido y bueno, lo que también pues he venido recibiendo pues como en lo que he estudiado y más adelante vamos a irles contando qué es lo que tenemos planeado para compartir con ustedes. Así que bienvenidas a todas y a todos los que también quieran mover la energía femenina en sus vidas, que este año lo que vamos es por tener un femenino mucho más sano, mucho más nutrido y mucho más armónico. Y ya feliz de estar en este proyecto para compartirlo con ustedes. Bueno, ya tenemos pues la información de Laura, ella pues estudia para ser dula, ya es dula y sigue estudiando, entonces también bienvenidos todas las mamitas que quieran gestar bebés y las que ya están gestando bebés y que quieran quieran hacer este proceso muy consciente, pues se les tiene la persona idónea para ese proceso. Gracias, gracias, gracias por suscribirse al canal, gracias por ser parte de Munay, recuerden que las puertas están abiertas para todos, por favor sigan viendo los videos, sigan compartiendo la información porque el propósito es llegar a muchos seres para poder abrir la conciencia y generar un camino más conectado con las estrellas y con la tierra. ¡Feliz día! ¡Chao!